Sin ninguna seña particular Si adueña de mi piel Y es que tiene no sé qué Que me gusta con locura Nos amamos sin cintura Y él me llena de placer Me gusta que te gusten los besos sabor a chocolate Me gusta que te encante tenerme en tus brazos corazón Me gusta que te guste decirme cositas al oído Me gusta que enciendas mi llama Me gusta que desciendas mi cama Conmigo no te falta una dama morenito de mi amor Morenito de mi vida Como me gustas Marjorie Y es que siempre me sé qué Cuando toca mi cintura Sube la temperatura Y él se adueña de mi piel Y es que tiene no sé qué Que me gusta con locura Nos amamos sin cintura Y él Llena de grande Me gusta que te gusten los besos sabor a chocolate Me gusta que te encante tenerme en tus brazos corazón Me gusta que te guste decirme cositas al oído Me gusta que enciendas mi llama Me gusta que desciendas mi cama Conmigo no te falta una dama morenito de mi amor Me gusta que te encante Me gusta Me gusta que me quieras Me encanta Conmigo no te falta nada Si yo te doy lo que tú quieras Me gusta que te encante Me gusta que me quieras Conmigo no te falta nada Si yo te doy lo que tú quieras Y más Me gusta que te encante Me gusta que me quieras Conmigo no te falta nada Si yo te doy lo que tú quieras Me gusta que te gusten los besos sabor a chocolate Me gusta que te encante tenerme en tus brazos corazón Me gusta que te guste decirme cositas al oído Me gusta que te enciendas mi llama Me gusta que desciendas mi cama Conmigo no te falta una dama morenita de mi amor